No es una plumita que agitas con un soplo y caes suavemente entre las mentes más sutiles. La poesía no es agua limpia, rosa fresca, corazones. La poesía es fritanga cargada de escorpiones, montones de piedras ásperas, listas para lanzar a las frentes de los blandos poetas de medio sueño. La poesía es un ungüento que se rompe en un momento y se aplica de rodillas y se tragan las chiquillas locas por echar un polvo. La poesía no es la mug de la sombra de Jacques Brelva. Es, digámoslo de una vez, una mano que te atrapa incrustándose en tu pecho, traspasándote la espalda, humillando tu alter ego, explotándote en la cara. Para la muerte, flores que hacen visible, inútil, la belleza. Flores para el adiós que nadie escucha, que se marchitan para nadie. Aparte, en un rincón del velatorio, dos rosas blancas se cuentan un relato. ¿Te acuerdas del vestido que llevaba aquel día del estreno? Trapeado, dejaba un hombro libre. Bajaba lentamente la escalera. Parecía una diosa. ¿Os acordáis vosotras de las risas que dejaban el parque en la tormenta? Era una reunión de costureras que salen al balcón. Suspiros, telas, palabras en desuso. Entre las rosas, abandonadas en el cementerio. Algo me recordaba a los gandíes. Eran muchachas de otro tiempo las que anhelaban seducir como las flores. Cuando quedaban huérfanas, iban a la estación con su maleta, como recién cortadas de su talla. Era preciso amar. Permitidme que invierta el sentido del tiempo, como he oído que hacen los poetas, y altere un poco el lugar de la palabra. En cada flor, saludo a una muchacha. La llamo por su nombre. Luego me alejo. Mas su fragancia va detrás de mí. No era organdí. No, era muselina. Bueno, como ha hecho lo que íbamos diciendo de la poesía, yo tengo un amigo aquí, bueno, amigo, él dice que es amigo mío, pero es Manuel Maciá, que es un tío muy desagradable, que no hay que tenerlo en cuenta, y es lo que lo quiero mucho. Y él siempre me dice que las canciones de Santiago, cuando las escucha algunas, ¿no?, a Escuela de Carol y estas cosas de antes, dice, esto tiene que ser súper bueno, ¿eh? porque no se entienden. O sea, son cosas que... Lo que no se entiende es muy bueno. Seguro. Entonces, eso es lo que me ha enseñado mi maestro Maciá, que no siempre pasa así, ¿no? Pero bueno. Bueno, a todo esto te voy a leer un poco. Yo hago poemas a, por ejemplo, he hecho un poema a mi piso. Vivo en un piso... Porque digo, ¿por qué voy a hacer poemas a las mariposas y esas cosas? Ya hay gente que no lo hace. Es un piso muy pequeñito, que además me... Yo creo que mi piso me quiere bastante, porque... Sí, sí. Bueno, casi me mato en mi piso, porque una noche de esta... Que sale uno con artista, con poeta, pues me debieron echar algo en la bebida, alcohol o algo, porque llegué a las cinco y pico a mi casa y... Decidiendo abrazar a tu piso. A tu piso. Y a veces digo, tengo hambre, me voy a hacer una paella. Dije. Ya te has hecho la cena. No, entonces hice, empecé a hacer la paella a las cinco de la mañana, ahí con el arroz, con el que me gusta cocinar, la verdad. Y bueno, mientras digo, voy, me hacía pis, digo, voy a mear, y a la vez me cambio y me pongo el pijama, porque es para ahorrar tiempo. Pero como tenía tanto sueño, y eran las cinco de la mañana, cogí el pijama, esto estamos en... No estoy grabando nada, ¿no? Me he sentado, porque ya no podía aguantar con mi cuerpo, y mientras me ponía el pijama, así, pues me quedé dormido. ¿Habrá pasado mucho de vosotros? Sí, dice, sí. Esto es cierto, ¿eh? Me quedé dormido, y cuando me despierto, un humo en la casa, un humo negro. Digo, ¿pero esto qué es? Se había quemado la paella, casi salgo, y entonces fui a levantarme, y se me quedaron dormidas las piernas, me caí en el cuarto de baño, y casi doy con la cabeza en el lavabo, casi, porque lo tengo al lado. Y digo, esto, el alcohol es malísimo. Y digo, ¿qué hice? He quitado el lavabo del... No tengo lavabo en el cuarto de baño, porque es peligroso, es un lavabo. Y digo, este se merece un... Mi piso se merece un poema, porque me cuida hasta en esas cosas. Bueno, este poema se titula... No tiene título, y dice... Mi casa se llama Piso, y es humilde porque es un bajo. Destruí con una maza sus paredes para abrirla a los visitantes, y estuve un mes entero tirando bolsa a bolsa sus escombros, para no alarmar a los vecinos. Mi piso sabe latín, y sabe esperarme cuando llego a horas borrosas y con un simple gesto de llave en su matemático agujero, se me abre. Nunca me puso un pero. Mi cueva tiene paredes que arden cuando se me encienden las dudas. Posee una especial capacidad para hacerme llegar la vida de los vecinos. Mi casa es tan pequeña que a veces solo quepo yo, y otras veces cabemos dos. Sus techos son desiguales. Nunca lo entendí. Ocurrieron en mi piso muchos partos, y también abortos antinaturales. También arropoculebras y mujeres sin alma. Mi casa a veces no sabe lo que se hace. Mi casa a veces se piensa que no es mi casa, y yo la limpio, la pinto, le pongo nuevos muebles si la economía lo permite. Le pongo música de Satí y canciones de Juan Perro. También le pongo soul y tango. Y es entonces cuando me duerme entre sus cálidas esquinas y me dice al oído solo yo seré tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!